Aucas, Aucas, Garra y Corazón Aucas con coraje grita la afición Aucas, Aucas, Garra y Corazón Aucas con coraje grita la afición Aucas, Aucas, Garra y Corazón Aucas, Aucas, Garra y Corazón Aucas con corajas que grita la afición Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Somos un pueblo de guerreros Unidos por la garra de su gente La sangre que nació en el Amazonas Forjando tradiciones hoy y siempre Somos la ilusión, somos la garra Jugamos con el mismo pensamiento Unidos por un solo sentimiento Del rojo y amarillo nuestro Aucas Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Jugamos todos al estadio con pobreza Con la fuerza y el orgullo de esta raza Que en la cancha deja toda su entereza Ganemos o perdamos con grandeza Con cariño a la afición le dedicamos Nuestra sangre, la victoria, la alegría De este equipo, aucas, a la hidalquía Con tu bravura, aucas, garra y corazón Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Aucas, aucas, garra y corazón Aucas con corajas que grita la afición Gracias por ver el video.